¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Atrofiado! Recuerdo de un mundo pasado ¡Me asfalto! ¡Has de un lado! ¡No me haces tu marido! ¡En nuestro amor! ¡En nuestro amor! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Te esperas que agarrías, sin perdido, una calentad Esta muy tarde adesco, edil, amas que diré Derecho a la derecha, adesco, es malo y etan ¡Era y no! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Salvaje. Salvaje fuiste, salvaje. ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?